Bueno, pues es muy importante que desde la FAM se reconozca tantas instituciones, ayuntamientos y otros organismos que durante estos 40 años han garantizado que a través del municipalismo el desarrollo socioeconómico de Andalucía haya ido en una línea muy positiva, que se haya garantizado el apego al territorio, que hayamos podido combatir mejor algunas de las carencias que nos hemos encontrado en nuestra tierra y ahora, lógicamente, con estos reconocimientos también lanzamos un mensaje para ver cómo podemos afrontar los retos a los que en estos momentos nos enfrentamos los ayuntamientos, puede ser la despoblación, la falta de financiación y en este caso, pues garantizar la mejora de los servicios públicos, porque con una red de servicios públicos fuerte pues garantizamos que desde el municipalismo se pueda trabajar mejor en pro de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.